Dios no está buscando hombres sabios, Dios está buscando hombres al que Él le pueda dar la sabiduría Dios no está buscando hombres que tengan toda la capacidad para hacer lo que Él le mandó hacer Dios está buscando hombres y mujeres donde Él pueda poner la simiente, donde pueda poner la semilla en ellos y ellos vayan a hacer la obra de Dios, porque entonces encontramos un hombre sabio y no fue Dios el que le dio la sabiduría que es, es un sabio en su propia sabiduría, es un vana glorioso y es un altivo Dios está buscando a ti, está buscando hombres y mujeres de Dios que lo adoren en espíritu y en verdad la palabra de Dios dice el tiempo es ahora, la hora es el momento es ahora donde está buscando hombres, mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad el momento es ahora, pero dime tú como vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad si estás cargado, si estás turbado, si estás afanado, si estás preocupado si tienes rabia, si tienes enojo, si tienes ira como lo vas a adorar, la palabra de Dios dice que levantemos nuestras manos santas libres de pleitos y de contiendas, porque muchas veces no soportas tener tus manos levantadas porque espiritualmente estás cargado, estás pesado porque muchas veces no te sostienes sobre tus pies en la presencia del Señor y no me vas a decir, es que ante la presencia del Señor todo se doblega así pero muchas veces no resistes la presencia de Dios por tus cargas y por lo que hay en ti y … y …